Me llamo Walker, tengo 24 años y he estado en el viaje de tu vida. Hace varios años estaba en un punto de mi vida completamente distinto. Trabajaba en algo que me gustaba, pero no de la forma que quería. Me dedicaba a las redes sociales y a la creación de contenidos, pero no sabía controlarlo. No podía ordenar mi tiempo ni mis prioridades, no sabía cómo hacer para evitar que absorbiera toda mi vida. Pero cuando conocí a Raval, mi vida cambió por completo. Allí me enseñaron a hacer las cosas distintas, a tratar con personas… aprendí a no dedicarle todo el día al trabajo y a compaginarlo con el resto de mi tiempo. Ahora vuelvo a dedicarme a algo que me gusta. Y tengo el sueño de poder dedicarme a los animales y abrir mi propio quesor canino. Eso es lo que más me ilusiona y eso es lo que sé que voy a conseguir gracias al viaje de tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!